Todos y cada uno de nosotros somos una gota en medio del océano del mundo global en el que nos desenvolvemos. Pero la verdad es que todos somos únicos y exclusivos, porque no hay dos letras iguales, porque no hay dos personas iguales. Grafointeriorismo es un servicio de asesoramiento a través del estudio grafosicológico del cliente para ayudarle a crear su marca, su huella personal, porque es única e intransferible, como es su personalidad, y así que la pueda proyectar en todo lo que le rodea. Trabajamos en tres líneas de servicio. Tenemos una parte profesional, que hacemos grafo-coaching, trabajamos en la imagen personal, luego tenemos una parte más lúdica, como puede ser una boda, puede ser una fiesta o un evento, y luego hay una parte de bienestar, en la que ya trabajamos en el entorno de casa, de la oficina, e incluso también cuando uno está pasando por una enfermedad y que necesita un plus de bienestar. Para montar un proceso de grafointeriorismo necesitamos una carta manuscrita del cliente o de los clientes en el caso de que sea una boda. Analizamos su texto y su firma y a partir de aquí montamos el proyecto, que bien puede ser profesional, puede ser más festivo o puede ser de bienestar. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es de imagen personal, que hemos hecho para Erika, que tiene un atelier de bisutería. Bueno, pues hemos visto cómo es su letra y le hemos hecho una propuesta de estilo, de colores, de bisutería, de maquillaje, todo lo que ella se puede poner para proyectar su imagen. Y bueno, esta es la paleta de colores que le va bien, por ejemplo. Y aquí tenemos la boda de Mayra y de Juan, que también querían algo diferente. Vimos a través de su letra dónde confluyen, vimos que son sencillos con un punto de originalidad y a partir de ahí le montamos todo el proyecto. Y bueno, parece ser que es verdad que fueron felices y comieron perdices. ¿En qué consiste el grafo coaching? Bueno, analizar al cliente a través de su texto y de su firma, vemos cómo es su personalidad y a partir de ahí le ayudamos a hacer su propia marca profesional para todas aquellas actuaciones que necesite mostrar. Grafo interiorismo también ofrece un servicio de grafosalud. Está orientado para esas personas que están pasando por un momento complicado, porque están enfermas o porque se ven cuidando a un enfermo familiar. El éxito llega cuando te das cuenta que tu cliente se ha identificado con la propuesta que le haces. Y tiene lógica, porque es lo que te ha contado a través de su escritura. Y bueno, te pones a trabajar con ellos, el proyecto sale de ti y te das cuenta que es lo que ellos necesitaban. ¡Gracias por ver! Gracias.